¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy te voy a mostrar cómo puedes lucir tus plantas aéreas realizando este soporte casero. Antes de comenzar con la creación del soporte, déjame mostrarte primeramente estas plantas porque son verdaderamente fascinantes. Son llamadas también plantas de aire o clavel de aire. Como ves, tienen sus raíces expuestas y no van enterradas. Obtienen la mayor parte de sus nutrientes a través de las hojas y la humedad del ambiente. Me parecen plantas posapocalípticas o algo así y están bien chulas, así que vamos a hacerle un elegante soporte que las luzca como se merecen. Para la base necesitamos un bote de papas Pringle o similar que usaremos de molde. Lo cortamos a unos 10 centímetros aproximadamente con un cúter. Ahora haremos una mezcla de cemento, mortero-cola y agua. No necesitamos demasiada cantidad, solo para que la base pese lo suficiente para hacer un soporte estable. La cola hará que el cemento adquiera compactación y no se desprenda una vez se haya secado. Tenemos que remover hasta que se mezclen bien los materiales y se vea una textura como esta. Antes de verterlo en el bote tenemos que aplicarle desmoldante en spray o si no tienes puedes untar las paredes del molde con aceite de cocina. Debes hacer esto para poder sacar luego la pieza fácilmente y que no se quede adherida al bote. Tenemos que echar la mezcla a la mayor brevedad de hacerla porque se seca rápidamente como ya me estaba pasando a mí. Después aplicamos unos golpes repetidos para que se asiente toda la mezcla homogéneamente en el fondo y salgan las burbujas a la superficie. Cuando esté seco lo sacamos del bote así de fácil. Mira qué bonito. Me encanta la textura y tiene buen peso. Le voy a lijar toda la superficie con una lija de grano muy fino para dejarla perfecta. Ahora sí que sí, mira qué bonito. En mi caso particular puedes observar bien que la superficie no es recta. Es porque he puesto una cuña en la base del bote para que se secara en diagonal. Pero esto no es necesario que lo hagas tú. Solo era un detalle que quería añadirle yo. Lo siguiente que voy a hacer es marcar el centro y realizar un agujero con la ayuda de un taladro. De esta manera quedaría la base terminada. Comencemos con el soporte. Voy a reutilizar este soporte de pantalla de lámpara que tenía de una vieja lámpara estropeada. Seguro que en casa tú también tienes alguna de donde poder obtenerla. Si no, en la descripción del vídeo te dejo un link en donde conseguirla junto al resto de materiales del proyecto. Taparemos la zona inferior del soporte con madera de MDF. Calcamos el diámetro exterior e inferior. Y lo haremos otra vez más, ya que necesitamos 4 circunferencias en total. Con una sierra de marquetería las cortamos rápidamente. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún proyecto como este. Después lijamos los bordes para que queden uniformes y suaves. Aunque veas 3, son 4 circunferencias como te dije antes. Ponemos adhesivo sobre una de las grandes y situamos la zona inferior del soporte sobre ella. Ahora colocamos una pequeña en el interior. Añadimos más adhesivo, bien repartido, y coloco otra grande sobre ella. Por el lado de abajo coloco el otro círculo pequeño que quedaba. De esta manera queda todo bien fijado y preparado para el siguiente paso. Realizamos un agujero en el centro. Ponemos un poco de adhesivo y le añadimos una varilla de metal. Con unos 15 o 20 centímetros será suficiente. Yo esta la he cortado de una percha de ferretería. Hacemos presión y ya la tenemos lista para pintar. Antes voy a aplicarle una imprimación para metal, con el fin de que dure más tiempo el acabado de la pintura final. Después voy a pintarlo con spray de color latón, ya que este tono le va a quedar muy bien con el gris de la base. Ya solo nos queda añadirlo a la base. Ponemos un poco de adhesivo en el agujero e introduzco la varilla haciendo presión. Tan solo nos falta colocar nuestra planta aérea. Y mira como luce. Rústico pero a la vez elegante. Se ve espectacular. Me gustaría saber tu opinión, Ecomanitas. Como ves, es una opción genial decorar con plantas aéreas tu casa. Ya sabes que tienes disponible la guía gratuita Quiero ser un Ecomanitas, con la que comenzar tu camino en el reciclaje creativo. Muchas gracias a todos los Ecomanitas que comentáis los vídeos del canal. Y recuerda que, si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!